Muy buenas tardes, aquí desde un rinconcito de mi casa y con todas las locuras que suele uno hacer estando en este aislamiento, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Adriana Conde Zamorano, soy docente al servicio del distrito hace ya bastantes añitos y en este momento trabajo en el Colegio Nueva Colombia de la localidad de Suba. Junto con mi compañera de la tarde, Natalia Garay, estamos a cargo del aula de inmersión de francés de nuestro colegio. De por sí ya esa es una experiencia bonita para compartir porque ustedes saben que aulas de inmersión de francés son muy poquitas en el distrito, tenemos ese privilegio de poder coordinar una y contamos en este año, contamos más o menos con unos 400 niños que aprenden francés mientras se divierten. Les cuento que es de las pocas aulas de inmersión que todavía funciona como fueron concebidas en su inicio, que funciona en contra jornada y de una manera totalmente voluntaria. Entonces, claro, yo trabajando en la jornada de la mañana con el bachillerato tuve que aprender a trabajar con los niños que me vienen en contra jornada que son los de primaria y mi compañera de igual manera. Ella, trabajando con los niños de primaria, pasar a hacerse cargo del aula de inmersión y recibir a todos los niños de bachillerato. Bueno, cabe decir que en el colegio no existe francés como asignatura en el aula regular. Por esa razón funciona como un proyecto. Aparte, pero no desconectado de todo lo que se hace institucionalmente. Al contrario, los niños asisten en los horarios que son acordados con los padres de familia porque depende de su disponibilidad. Allí no hay, por supuesto, notas como tal, no hay evaluaciones que clasifiquen a los niños entre si pasó o no pasó, para nada. Obviamente se hace un seguimiento y se hace una evaluación permanente formativa, pero de ninguna manera excluyente. Trabajamos con niveles, obviamente hay unos niños que son antiguos y ya tienen un conocimiento más avanzado que los que apenas comienzan, por supuesto. Pero bueno, en fin, hay varios criterios para organizar los grupos y funcionan. Los niños son felices con este programa y, por supuesto, trabajamos a punta de motivación. Bueno, entonces aquí viene mi segundo gran reto. El primero, pues ya lo dije, haber tenido que aprender después de haber sido docente universitaria y ser formadora de docentes, trabajar con niños pequeños, pues fue todo un universo diferente, pero muy gratificante porque para un profesor que los niños vayan a aprender a su salón de clase porque quieren, porque les gusta, créanme que eso es una experiencia maravillosa. Bueno, y de pronto llega la pandemia, llega el aislamiento obligatorio y, bueno, a trabajar de nuevo diferente desde casa y con nuestras famosas guías. Entonces, ¿cómo hacer nosotros para que todo ese dinamismo, porque la metodología del aula de inmersión es totalmente lúdica, todo ese dinamismo del aula, ¿cómo hacerlo llegar hasta las casas? Donde ya sabemos, no tengo que mencionar todas las dificultades que tienen los niños con el trabajo, muchos, ¿no?, con el trabajo virtual. Pero, ¿listo? Entonces, hemos tratado de crear las guías que sean lo más agradable posible y cero estrés para responderlas. Y gracias a Dios, aunque obviamente siendo un programa totalmente voluntario, ellos no hay ninguna obligatoriedad para que ellos resuelvan y manden las guías, porque pues no hay notas, ¿no? Y sin embargo lo han hecho. Sin embargo, claro, tenemos apenas un, digamos, un 50-60%, entre 50 y 60% de respuesta, pero nosotros nos damos por bien servido por las características que ya les mencioné antes. Bueno, llegó la guía 6 y esa era la experiencia que realmente quería compartir con ustedes. Y entonces creamos en la guía 6 algo que se llama el gran concurso de la canción y baile en francés, por supuesto. Entonces, ¿qué tienen que hacer los niños? Aprenderse una canción que es muy fácil, una canción de salsa, que es en español y en francés. Ellos se la aprenden y la cantan, pueden apoyarse en el audio. La cantan, pero la bailan también. Y es una manera increíble, pues, para hacerlos mover un poquito y grabar su video y enviar. Una de las condiciones para que ellos puedan participar en el concurso es que tienen que haber entregado mínimo tres guías pedagógicas de las pasadas. Entonces, pues, no se imaginan. Esto ha sido algo muy divertido, no solamente para los niños, para los padres de familia, sino también para mí, porque, pues, he recibido en los últimos dos días cualquier cantidad de correos. Profe, es que a mí me faltó la guía 2 y la 13, o la guía 1 y la 4. Profe, ¿cómo hago? ¿Me las mandas, por favor, para resolverla? Y entonces yo creo que eso ha sido parte de la motivación por el concurso. Y bueno, y me escriben, y profe, mira, y es que hay una partecita que no entendemos, y entonces, ¿cómo es que se dice en tal parte? Y bueno, ¿y será que puedo bailar con mi hermanito? Y será que, claro, claro que sí, se puede. Entonces, pues, ha sido una experiencia muy bonita y ha dado muchos frutos. Esto va a unas, a tres semanas, obviamente hay que darles tiempo, porque tienen que aprenderse la canción. Pero, pero vale la pena. Ha valido la pena realmente. Y bueno, esa era la experiencia que quería compartir con ustedes. Sobre todo porque, sí, los niños tienen que aprender en esta virtualidad, tienen que avanzar, tienen que ser responsables, claro que sí. Hay que ponerle su trabajo con todas las de la ley. Pero no olvidemos que ellos también tienen derecho a gozarse de ese trabajo. Entonces, lo académico no riñe con lo placentero. Entonces, esa es la experiencia que les quiero compartir. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, por dejarme entrar allí a su casa. Y, bueno, au revoir.